cómo están señor y señoritas bueno los zapatos no pueden estar en la mesa pero tan limpiecitos tenemos una logística aquí donde tenemos agua con hidratante vamos a llevarnos esto en el camino vamos a estar comprando acá tenemos todo el tema de alimentación y acá tenemos la parte mecánica y acá tenemos la parte de ropa esto esto está sonando a que aquí vamos a tener un recorrido bastante largo muy muy largo de los recorridos más largos que pienso hacer si la vez pasada yo yo hice un recorrido de 404 kilómetros ese recorrido tuvo una larga y fue cuando yo venía de bucaramanga la idea es que no tengamos alargue hice un recorrido de un punto a a un punto b y nos devolvemos nuevamente al punto a listo aquí voy con esta comida ultra energy es una comida que se fabrica en la florida y se puede conseguir por amazon entonces la vengo consumiendo un tiempo para acá me ha servido me ha funcionado me he sentido bastante cómodo y la idea es que hoy tengamos nosotros también un buen rendimiento aquí en la parte de comida tengo unas manzanas tengo unos sanduichitos caseros que son sanduichitos de crema de maní cierto y tenemos todo lo que es la comida si que nos las proporciona nuestro querido amigo basilio de strongman acá está él y los colmenarios buenos días cómo te sientes preparado vamos a ver cómo nos va y con todo para ese vídeo entonces nada arrancamos con él con el batido de la proteína que les comenté de ultra energy avena banano en ese aparato me lo acabo de tomar ese va a ser mi desayuno y se va a ser el estilo de comida esa como base y todo lo que vienen siendo las galletas y la barra sis más los hidratantes sis somos los que vamos a consumir durante todo el recorrido me llevo dos manzanas y listo la idea es hacer todo este recorrido con este tipo de comida pues nada ya estamos montando las cosas son las 4 de la mañana esa es la hora pensada para salir entonces ahí les voy contando lo que comienza a suceder en este recorrido bueno señores y señoritas no se siente frío eso es porque hay nubes más o menos cuando no hay nubes hace frío la ciudad en calma aprovechar para salir de ella vale y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son las 5 y 13 de la mañana Ahí vamos señores Vamos Vamos Yo escribí un texto que decía Mirar las cosas como ojos de turista Si hay alguien que no ha entendido eso Me refiero a que cuando uno es turista Y se va a otra ciudad o a otro país Uno todo lo observa Todo le parece maravilloso Así es que toca ser Todos los días Hoy es mi presente Hoy es mi realidad Ayer ya lo viví La pasé muy bien Mañana no sé Pero hoy es un regalo Es mi presente Está siendo un frío Pechichón Estamos a 6 grados centígrados Pero la verdad Los paisajes han sido muy bonitos Bueno Vamos ya llegando a Huasca Y vamos arriba A subir La cuchilla Para sumar Metros de elevación Bueno Y ahí está la virgencita Me va a acompañar Todo el camino Van a ver Ella es mi compañía En la carretera Ustedes lo saben Siempre está presente Bueno Vamos a hacer un espacio técnico cortico Les cuento Voy con la look Si De gravel Creo que es la 7.35 Y digo creo porque Hace unos meses no la usaba Pero es una bicicleta Muy Muy cómoda A mi personalmente me encanta Porque me encanta Es que la tengo muy reservada Obviamente por el tema de gravel Pero todo este Periodo Final Del año Ha sido mucho de ruta Rigo Todo lo que viene siendo El tiro de On Max Chicamocha Bueno Todo lo que ustedes han visto Ha sido En ruta Bueno Es una bicicleta Monoplato Donde atrás maneja 10.42 Si Adelante es 46 Entonces es muy sencilla Para manejar Digámoslo así Solamente te preocupas Por cambiar Solamente Lo que son Los cambios O las velocidades traseras Y ya Es una bicicleta que es Ligera Viene De fábrica Con 35 Milímetros De grosor La coraza Y le tengo ahora De 28 Le puse de 28 Para este desafío Entonces Nada Voy con la lámpara Delantera Porque la necesito Por la salida De la ciudad Que fue de noche Y yo sé que voy a llegar También De noche Entonces se va a necesitar Voy con ropa Térmica En este momento Voy con Con tres cuartos En lo que viene siendo Unas perneras Si O pierneras Vale Voy con choqueta Térmica Voy con mi chaleco Reflectivo Y bueno Ahí vamos señores Voy cómodo Se siente frío Pero Nada Nada loco Nada extraño Bueno vamos a llegar A la Y Para iniciar el segmento Obviamente Vamos a subir La cuchilla A pasito De desafío No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ganar tiempo. Gracias. Bueno, ahí vamos. ¡Alto del cirque chuleado señores! ¡Alto del cirque chuleado señores! Y ya voy armando una pinta más, más cálida, más cómoda. Eso es clave, la ropa señores es clave. Uno sufre mucho en un recorrido largo o la ropa. Y ya está en el recorrido. Y ya está en el recorrido. Y ya está en el recorrido. Ya está en el recorrido. Ya está en el recorrido. Y 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 ya está en el recorrido. Ok. No sé nada. Uff. Llevamos seis horas de pedaleo. Bueno, de la última vez que estuve por acá, veo que no hay tanta cantidad de agua. Las quebradas que estaban bastante, bastante frondosas, mucha cantidad de agua, ya están bastante reducidas. Mucha brisa. Está pegando mucha brisa. Entonces, el regreso, espero que sea a favor, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Desde el cruce de Manta hasta Aguateque, prácticamente es subiendo. ¿Sí? Subiendo. Yo tengo, en este momento, dos mil seiscientos setenta y nueve metros acumulados. Y tengo, más o menos, unos tres mil cuatrocientos metros de nivel bajados. Bueno, vamos a seguir bajando. A mí el Valle de Tensa me gusta, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Se acuerdan del jardín flotante, vean? Ahí están. Pero está bien tupido, tupido, tupido. Ah. Bueno. ¿Se acuerdan de aquel video? Se los dejo acá. San Luis de Gaceno. Bueno. Yo les dije aquí, que estaba en tierras desconocidas. Que para mí era Descubriendo América. Bueno. Ahí está. Mi querido Eliel. Una vez. Como la ven. Acabamos de pasar el primer túnel. Aquí. Que se llama el túnel de las juntas. Vamos. Con el segundo túnel, señores. Y señoritas. Ah, este túnel es tirando para arriba, vean. La vez. No. Ya, la vez. Tienes. Yo. Ya. Ya, ya. 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 Esta es. Ya. 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 Hay muchos recuerdos de este recorrido, la verdad la vez pasada que me vine para acá, armé la maletica, monté la bicicleta al carro, salí desde Chia y sin conocer me vine por acá, es un recorrido muy bello, pero a la vez bastante exigente, muy muy exigente, me vine así con este color para que me vean en el día y de regreso, pongo un jersey de otro color, mangas largas, porque ya más o menos sé cómo es el tema del clima acá, mucha brisa, mucha mucha brisa. Estamos acá en una subida relajada, al 9 ahorita, pero atrás estaba al 10 y al 11, bueno, el clima fresco, el momento se pone caliente y sí señores, vamos a ir otra vez a San Luis de Gaceno, que la vez pasada se me quedaron unas llaves en el restaurante, unas brístolas, te voy a ir a buscarlas. Haciendo un arreglo eléctrico, la vez pasada yo vi algo parecido a esto, pero no con tanto carro, como que el tema eléctrico aquí es el común denominador, estamos pasando como un juego de montañas, sí, montañas, túneles, 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 así, 300, 400, 200, pero bueno, ya esto cada vez nos acerca más a nuestro destino. Bienvenidos a Macanal, porque a ver si el alcalde nos invita y pasamos por allá. Estamos pasando exactamente por encima de la parte del muro de convención, ¿sí lo ven? Con todo ese muro de convención que contiene esa agua. Bello, bello, bello. Sabana larga, bello, hay una sucursal por acá. El sabana larga que yo conozco de lladera atlántico. Bueno, llegamos a San Luis de Gaceno. Bueno, no la ven. No es nada. Parte de la actividad hasta aquí. Llevamos 221 kilómetros. 8 horas y 39 minutos. Ascenso total, 3,452. Descenso, 5,425. ¿Qué más les digo? En la hora del día, la 1 de la tarde con 13 minutos. Bueno, señores, eso es lo que hay. La idea es recuperar lo más rápido posible y devolvernos. La diferencia con la vez pasada es que hoy está haciendo un sol, ni el berraco, ni el berraco. Entonces eso no es bueno, te gastas mucho. Bueno, aquí almorzando en San Luis de Gaceno. La verdad, solamente estoy comiendo yuca. Estoy comiendo yuca por lo que estoy con el Ultra Energy S, la bebida que les mostré, todo el tema de la proteína. Estoy con la comida cis. Estoy con el hidratante. No me he sentido mal. Me he sentido bien. Entonces no quiero meterle algo diferente al cuerpo. Y me comí una yuca porque pedí papa salada y no había. Entonces la yuquita también es buena. Entonces con la yuquita. Vamos a ver cómo nos va. Y si de verdad ya el tema es de hambre y hambre y hambre y me siento con poca energía, que creería que no. Más adelante pues como. ¿Vale? Bueno, por otro lado, este recorrido vamos en el 50%. Pero este otro 50% que hace falta es lo más duro. Tiene 2.000 metros más de inclinación. Te toca elevarte 2.000 metros más de lo que hicimos de allá para acá. En este momento tenemos 3.500 metros acumulados en positivo y tenemos 5.500 metros acumulados en negativo. Entonces esos son como los valores. Entonces ya de aquí para adelante hay que recordarse muy bien y mucha mente. Mucha mente. Y después nos vamos a encontrar con un factor en contra y es el clima de Cundinamarca. Esperemos que no nos llueva. Y bueno, esperemos que no nos llueva. Ese es un elemento que de verdad queremos descartarlo. Pero bueno, si llega a llover pues tenemos ropa impermeable para eso. Pero se vuelve muy duro el recorrido. Entonces nada señores y señoritas, ahí les estoy contando. Bueno, es nada. Vámonos para el Santísimo unos minutos. El sol está duro. Hoy tenemos otros elementos distintos a la vez pasada. Bueno, ya se den cuenta. Todos los recorridos no son iguales. Bueno, listo el pollo. Nada, ahora sí. Para coger fuerzas y nos vamos. Bueno, ya las fuerzas ya las cogí, la verdad. Ahí adentro la paz. Eso no lo consigues tú en cualquier lado. Esto es para los creyentes, ¿no? Para los que tienen fe en una creencia, ¿listo? La mía es la católica cristiana. Y de allí es donde yo de verdad me centro. Mi centro es eso. Muchas personas me han dicho. Bueno, sí, muchas, sí. Como tres. Incluso otra persona yo me dijo. Ey, te vas a separar si sigues montando así de bicicleta. Otra persona pensaba que yo era divorciado, separado. Otra también y otra también. Porque monto mucha bicicleta. Y bueno, no es que monte mucho. Entre semana lo hago en el simulador. Y los fines de semana lo proporciono y lo hablo con mi esposa. Con mis hijos. Bueno, con mi esposa más que todo. Y salgo a hacer los recorridos que ustedes hoy por hoy están conociendo. Y la verdad, ese balance entre trabajo, ciclismo y mi familia. Que es mi centro. Se lo debo acá. A toda esa fe y creencia y paz y tranquilidad que uno puede tener. Aprende uno a negociar. Aprende uno a escuchar. Aprende uno a bajar la cabeza. Y aprende uno a afrontar situaciones. Eso es todo. Más nada. Me trae bastante melancolía la vez que estuve por acá. Aquí estuve parqueado mostrando el ejercicio jersey. ¿Se acuerdan? De Don Mike. Igual tengo seis, ¿no? Los interesados. Me escriben por Instagram. Y hablamos de esos jerseys para que lo puedan adquirir. Entonces, nada. ¿Qué tal el sol? Nos vamos. Chao. Bueno, ya estamos dejando atrás este querido pueblo. Que hoy está caliente. Buen madre, pero caliente es caliente. Eso está como la playa, más o menos. Y bueno, nos esperan 70 kilómetros de aquí hasta Huateque. Tenemos que volver a pasar los túneles. Tenemos que volver obviamente a enfrentar todos estos puertos. Todas estas subidas que hemos bajado. Entonces, nada. No me voy a poner a pensar en lo absoluto de lo tan complejo y difícil que me queda por afrontar. Hoy más que todo, primero quiero salir de la zona de los túneles. Después de que salga de la zona de los túneles, quiero comenzar a sumar un tema de pueblos y llegar a Huateque. Ese es como mi foco. ¿Vale? Ya estando en Huateque, ya cada vez estás más cerca, ¿no? Nos toca irnos bastante regulados. Nos toca ir obviamente con la moral bastante alta. Que ya este recorrido lo hice. Entonces, el cerebro o la mente tiene una base ahí. Como decir, hey, tú estuviste por acá. Lo puedes volver a hacer. Pero que va. Acá llega un punto en que comienza la luz a ocultarse. El clima comienza a bajar. Te comienzas a sentir cansado. Acuérdense que salimos por patio, subimos la cuchilla y terminamos acá. Y la idea es llegar a Bogotá. Ese es el objetivo. Y llegar a la puerta de mi casa. Cada vez pasa la salida de Chía. En esa salida de la puerta de mi casa. Entonces, no quiero pensar en todo ese recorrido. Voy poco a poco y vamos a ver de verdad que comenzamos a vivir en este camino de devuelta a casa. Cuéntanos, ¿cómo vas de mente? ¿Cómo vas? Háblanos. Bueno, ¿qué les cuento? Nos queda a la mitad del recorrido. Lo más duro. Los fantasmas comienzan a aparecer. Más o menos por ahí como de aquí a 80 kilómetros. Comienzan a aparecer. Ese ya es otro tema, señores. ¿Por qué? Porque comienzan a pasar una frontera de la parte física tuya. De tus emociones. Entonces, ahí es donde yo creo que... Te encuentras contigo mismo. Aplastas a tu yo. Y de verdad que comienzas a construir otro. De nada. Vamos pa'lante, señores y señoritas. Nos fuimos. Bueno, ya por acá el clima se pone muy fresco. Comenzamos como a meternos ya a la parte montañosa y vamos a empezar a pasar los túneles. Obviamente, el clima es fresco, pero la pendiente es a 7. Todo el tiempo. Se berraca la vaina. Berraca la vaina. Por un lado, ¿cierto? Afloja, pero por el otro lado aprieta. Se escucha unos ruidos de pájaros súper exóticos. No veía la hora de pasar el primer túnel. En serio, se me hizo eterno del pueblo de San Luis hasta acá. Señores, aplicando la de Peter Sagan. Juan y las gomas. Sí, están buenas. No había comido dulces procesados en todo el recorrido. Uy, pero esto sabe. No había comido dulces procesados en todo el recorrido. Les cuento que no he grabado mucho con esta cámara. Porque la he pasado bastante, bastante fastidiado. Mi cuerpo no me he sentido como la vez pasada. No sé. El cuento es que, bueno, tiene momentos de que coge fuerza. Tiene momentos de que se me apaga. Qué viaje. Ante todo, regularme. Me regulo porque faltan muchos kilómetros. Muchos. Y mucha altimetría. Buenas tardes. ¿Cómo van? Ven la cámara y nos saludan. Bueno, sí saludaron, ¿cierto? Pero hasta ahí. Te confieso, tuve un bajón. Tuve un bajón. La verdad, antes de llegar a los túneles, tuvo un momento en donde me sentí sin energía. Me tocó bajar, obviamente, el ritmo. Y, bueno, no veía la hora de encontrarme con los túneles. Comenzamos a pasar los túneles, los túneles. Y, bueno, ahorita me siento bien. ¿Qué pasa? Este recorrido ya lo hice. Vuelvo y lo digo. Ya lo hice. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la vez pasada salí de Chía. Ahora salí de mi casa. Y me dio por coger por Belisario. Me dio por coger por Guasquita. Subir el páramo de la cuchilla. ¿Sí? Para acumular altimetría. Y se esquilé, guatavita, todo ese recorrido. Y, la verdad, por ahí me voy a volver a meter. Entonces, por eso ando con un paso bastante regulado. No me duelen las piernas. Me siento bien. Obviamente, hay un dolor de espalda. Porque yo sí, de funcional, soy reflojo. Algo que pienso mejorar para el 2022. Entonces, esperemos que todo salga bien. Entonces, nada, señores. A meterle ganas. De verdad. Estoy tranquilo. Motivado. Estoy ahorita pensando en Guateque. Después comienzo a pensar en Machetá. Después comienzo a pensar en el Sisga. En el One Point. Después comienzo a pensar en el Corona del Sisga. Después comienzo a pensar en Sesquilé, guatavita, la Calera. Todo eso. Así sucesivamente. ¿Vale? Chao. El Jartín Flotante. No se ve un carajo. Oye, y sigo con mi último túnel. Y mi último túnel. Yo creo que este sí es el último. Se llama Las Juntas. Ya me acordé. Esa vaina. Si vio, Las Juntas. Último, último. Vamos, vamos, vamos. Quiero aclarar algo. No hay nada como el sol y el calor en la costa Caribe. Esa vaina ya sí es caliente. Yo había dicho que era como Santa Marta el calor que estaba sintiendo en San Luis. No, tampoco. Al ratito, ya pedaleando, se pone fresco. Pero es que allá en la costa, no señor. Bueno, ahí vamos. Bueno, faltan dos kilómetros para llegar a Guateque. Llevo diez kilómetros subiendo el puerto. O sea, esta vaina, ni qué patios. Esta vaina es más jodida todavía que la cuchilla. En serio, le doy, le doy, le doy. Y ya, ya quiero que se acabe. Al parecer, ya estamos llegando a Guateque. Por fin. Por fin. Machetá, próximo objetivo, señores y señoritas. Bueno, señores. Subimos el puerto de Guateque. Horrible. Haz de cuenta que esa vaina es como si fuera una cuchilla. Y ya estamos en Machetá. Que también, el tramo de Guateque a Machetá. Sí, hay bajadas y todo, pero se pone muy duro. Más o menos unos, son veintinueve kilómetros. Pero diecinueve son tirando para arriba. Indiscutiblemente. Machetá, señores. Machetá. Bueno, señores y señoritas. Machetá. Vamos a ver si... Donde siempre comemos arepas... Está abierto porque paro y como. Ese bajonazo, sí, yo no lo quiero volver a vivir. Es decir, toca echarle comida al cuerpo todo el tiempo. Bueno, señores. Ya lo que viene siendo el puerto de montaña de Machetá. Termina aquí. Es una travesía con tres repechitos todos mamones y llegamos al rompón desde el Cisga. Entonces ya estamos terminando todo este puerto de montaña. No sé cómo llamarle, que va desde San Luis de Gaceno hasta acá, hasta el Cisga. 500 metros, señores y señoritas, para llegar al alto del Cisga. Chuliado, señores y señoritas. Puedo listo el pollo. Alto el Cisga. Chuliado, señores y señoritas. Chuliado, señores y señoritas. Vamos a pasitos guardando. Vamos a pasitos guardando. No es lo que me da la cabeza. Un paso a la vez. Vamos, vamos. Bueno, estamos acá en Sesquilé, en una Primax, vamos al baño, nos estamos poniendo una ropa aún más abrigadora, aquí en esta parte de este sector de Sesquilé, Guatavita, está bastante, bastante frío, entonces ya yo pienso que este es el último tramo, para llegar a la parte ya de lo que es la calera, y ir a Teusacá, y bueno, con el favor de Dios llegar a Patios, entonces nada señores, eso es lo que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uy! Increíble, se me están cerrando los ojos, o sea que yo puedo montar bicicleta ya está dormido. Ya es la una de la mañana. Muchos de pronto dirán, se me va hasta loco, ¿qué necesidad tiene? Y bueno, si es verdad, no tengo ninguna necesidad, pero este es un tema mío personal, este es un tema mío de dejar cosas por escrito, para mí, para mi familia y para muchas generaciones que se vienen. todas estas cosas quedan evidenciadas en un video. Allí, su vida es en la nube, como se dice. y alguien en cualquier parte del mundo, podrá ver el video y de pronto identificarse. decir, hey, yo también puedo, porque esa para mí es la idea. ¿Saben una cosa? Yo aquí estoy despidiendo el 2021. Otro año para muchos difícil, para otros muy bueno. En fin. Los que les ha ido bien, gracias. Porque han ayudado a reactivar la economía de un país. Porque también han ayudado a dar esperanzas a muchas familias. Pero me quiero centrar en aquellos que no les ha ido bien. Por muchas razones. No todo es económico. Familiar. Salud. En fin. Tantas cosas. A lo mejor eres tú esa persona. Nadie lo sabe. Solamente tú. Entonces, te digo algo. Sé que de pronto puedes tener pensamientos un poco extraños. ¿Sí? En donde quieres tomar ciertas decisiones en tu vida. Que tienen que ver contigo. Con tu existencia. Por cobardía. Por cobardía. O por valentía. Eso nadie lo sabe. A veces que ni siquiera esa persona, ¿no? Bueno. ¿El punto cuál es? Si estás así. Con ese tipo de pensamientos insípidos. Un poco tristes. Que no te hallas. Que todo es injusto. Que no hay nada bueno en esta vida. Pues bien. Antes de tomar cualquier decisión. Oye. Sin fregar. Es un cliché. Búscate una bicicleta. Y montate en ella. Y sal a hacer un recorrido que para ti sea jodido. Que te exija. Que te haga sentir dolor. Que tú lo sepas. Por la distancia. Por la altimetría. Por el clima. Lo que sea. Busca ese recorrido. Y hazlo. Y después de vivir esa experiencia como la estoy viviendo yo. Después. Miras a ver. Qué tanto te llenó. Qué tanto te puso a pensar. Ok. Entonces. Nada. Acá. Estoy despidiendo. El 2021 como el año pasado lo hice. Cuando hice la ruta. Bucaramanga a Bogotá. Despidiendo el COVID. Ahora quiero despedir el 2021. Y le ruego a Dios. De verdad. De que el 2022 sea un año excelente. En todo sentido. Y que se haga la voluntad de él. No la de uno. La de él. Aquí el tema no es de pedirle a Dios cosas. De pronto lo mejor esas cosas no las estamos necesitando. Muchos niños de 14 años piden un carro. Y no creo que sea el momento para dárselo. ¿Cierto? Y no se le da. Así de pronto le puede pasar a uno por ciertas cosas. Y Dios sabe. Si es ese carro. En el caso de un niño de 14 años que lo está pidiendo. Ah señores. Esta reflexión se las quiero. Regalar a ustedes. Espero que. Le escale. Le alimenten. Y si saben de alguien. De verdad. De pronto. Así. Que está como medio down. Pásenle este video. El man dirá. Bueno. Pero yo no monto bicicleta. Ey. No. Mírate el video completo. Uno nunca sabe. Por ahí tengo varios suscriptores que no montan bicicleta. Pero les gusta ver el canal. De pronto puede ser. Ese amigo tuyo. Uno de esos. No señores. Nos vemos en patios. Vamos a mirar números. Estoy ansioso. Por mirar números. Bueno. Como se dan cuenta. Estamos acá ya pasando por la calera. En todas las escaleras. En todas las escaleras. Todo en el papel. Se me deshacera. Pero los temores. Y los nervios. Ha sido la primera vez que he tenido. Tanto nervio. Ha sido la primera vez que he tenido. Ha sido la primera vez que he tenido. He estado con tanta altimetría. Y con tantos kilómetros. Un sector de carretera. Muy difícil. Ya. Cansado. Estenuado. Más de llegar a la casa. Pero vamos satisfecho. Para cerrar este 2021. En serio. Entonces. Nada. Nos vemos en patios. Vale. Bien. 10 y 23 de la mañana. Es para mi. Para mí. Y para mí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal señores? ¡Alto de patios! ¡Alto de patios! Pasé ayer como a las 4 y 40 de la mañana es la 1 y 41 de la mañana del lunes ¡Qué locura señores! ¡Que la gloria sea para Dios! Me cuido en el camino ustedes no tienen ni idea de verdad me sentí acompañado ¡Gracias Dios! Viejo Belier ¿Estás cansado? ¡Mamá! ¡Literal mamá! ¡Pero feliz por lo que se hizo! Oiga, qué aventura de verdad brutal de verdad brutal muy muy pasado esto terminamos cansados pero bueno yo de antemano quiero darle las gracias a Elier por la compañía ¡Estamos! Gracias de verdad por la compañía de Elier sin Elier hoy yo no hubiera podido haber llegado acá a Patios ustedes les recuerdo la actividad la actividad fue saliendo de mi casa pedaleando pasamos por acá por Belisario como a las 4 y 20 de la mañana y después nos fuimos por los lados de Huasquita Huasca subimos el alto de la cuchilla bajamos los paisajes del amanecer increíbles y después nos fuimos hacia el Valle de Tensa y nos aventuramos otra vez bajar hasta San Luis de Gaceno que diferencia hubo de la vez pasada con esta el sol había una temperatura bastante alta y un sol bien berraco berraquísimo la vez pasada me llovió entonces de cierta manera estuvo más fresco ahí es cuando se dan cuenta que cuando hay una etapa de ciclimo con alto harto o bastante sol es otro cuento el regreso al regreso pues las sensaciones fueron muy buenas pero se me hizo bastante lejos desde el pueblo hasta el primer túnel que se encontraba muy 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 jodido muy desesperante y pasando los túneles de verdad que me dio muy muy duro comencé a comer más de lo normal comencé a alimentarme bajé un poco el ritmo y ahí otra vez el cuerpo volvió y se reactivó y se reactivó hasta llegar acá porque el ritmo que manejé de ella para acá fue un ritmo bastante bueno pero bueno nada que les digo yo estoy esperando a que se descargue el estraba para hablarles acerca del kilometraje total y de la altimetría de la altimetría pero está súper lento entonces ya les cuento como llego después del reto de 20 horas llegó vuelto miércoles que te cae tú que te cae tú ay mírenlo que te cae tú que te cae tú que te cae tú que te cae tú llegó a las 3 de la mañana el pibe y le pudo saludar mirenlo observenlo hay que se muere el pibe tomando tomando suero y me dice que eso no le gustó tan exigente después de que yo le muero que te cae tú ay, mirenlo como todo ay, que se cae tú elige tu papá es que te acaba de ser una vez es que te acaba de ser una vez así Joaquita Smyker mira ya sí no, mira ya sí un cuatro, sí, ocho sí un cuatro bueno ya lo dijiste tú para que yo no voy a repetir Es tan divino Ay, mire, mire Está loco ese man Ay, mire